qué tal amigos bienvenidos a este vídeo esto es usual y yo soy usual nos dirigimos en un taxi al estadio olímpico universitario vamos a presenciar el partido pumas contra toluca ojalá el marcador nos beneficie uno nunca sabe es lo que siempre quiere para su equipo pero pues venimos con toda la actitud estamos ya a nada de llegar estamos en la fila amigos esperando para entrar mucha gente del toluca miren lo que tenemos por aquí el autobús del equipo toluca está muy bonito la verdad se ve muy imponente y muy llamativo todos los argentinos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se terminó el partido amigos el marcador quedó 3 a 1 a favor de Pumas el equipo local. ni modo se perdió y aquí los policías nos invitaban para que saliéramos para que tuviéramos ese tiempo y no nos cruzáramos con las porras de pumas para evitar algún tipo de confrontación vaya un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se fue amigos, ahí va todo el equipo de Toluca. Suerte para la próxima, sigan entrenando. Andamos esperando el taxi, amigos. Ya se terminó esto, terminó 3-1, se tocó perder. Y ahora para ir a la casita. Y bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya gustado. Y sin nada más que agregar, me despido. Yo soy Usual y nos vemos en otro video. Gracias. Gracias. Gracias.